Pienso que la situación laboral en España ha empeorado mucho, sobre todo el sector de la hostelería ya estaba bastante mal, pero empeoró con el tiempo, pero muchos otros sectores, por ejemplo la construcción, está mucho peor, hubo mucho paro después de la crisis de 2017, hubo muchísimo paro. Y actualmente la situación laboral en España no es muy buena, por eso mucha gente joven como yo, por ejemplo, emigramos a otros países para tener una oportunidad mejor. A mí me encantaría poder quedarme en España, quedarme en Galicia, cerca de mi madre y cerca de mis amigos para trabajar, pero las opciones son muy limitadas. Es un sitio muy bonito para visitar, pero es difícil vivir allí. Además ahora la vida es mucho más cara que antes, porque todas las compañías, por ejemplo la eléctrica, la compañía del agua, la del gas, etc. son todo compañías privadas. Por lo tanto los precios son mucho más caros.